En esta ciudad de Morelia continúan los asesinatos violentos y asaltos a cuentavientes donde los delincuentes se pasan con toda la impunidad seleccionando a sus víctimas ante la incapacidad de la policía de Morelia por garantizar la seguridad. Esta mañana un joven fue asesinado de un escopetazo en la avenida Quinceo, una de las avenidas más transitadas de la capital del estado. La víctima quedó sin vida sobre la banqueta de la avenida Quinceo, esquina con Paseo del Olivo en la colonia Ampliación Progreso y Prados Verdes. Al llegar los policías únicamente confirmaron la muerte de la víctima por lesiones de arma de fuego que presentaba en la espalda. Al momento pues se investiga el móvil que originó el homicidio del hombre desconocido. Una vez más un cuentaviente que retiró dinero de la sucursal bancaria Santander y al abordar su vehículo que dejó estacionado en la colonia electricista fue asaltado de forma violenta. Hasta la calle de Guillermo Marcón y llegaron dos empistolados que viajaban en un automóvil blanco. Ahí interceptaron a su víctima cuando pretendía subir a su auto y le quitaron los ochenta mil pesos que había retirado del banco. Los delincuentes tranquilamente se dieron a la fuga con el botín en su poder.